Voy a iniciar a grabar. Guardamos silencio, por favor, gracias. Gracias. Bienvenidos. Buenos días. Les habla Alonso Jaramillo, profesor de la Escuela de Metrobiología de la Universidad de Antioquia e integrante del comité académico del foro que denominamos Reflexiones COVID-19. Este foro cuenta con la orientación científica y académica de un comité conformado por el doctor Juan Carlos Zapata, profesor de los profesores de la Escuela de Metrobiología Marlene Valencia, Andrés Felipe Villa y la profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública, Héctor Abad Gómez, Mónica Lopera. Además, contamos con la presencia también de nuestro comunicador social, Diego Morales. Queremos darles la bienvenida al foro Reflexiones COVID, cual es una iniciativa de la Escuela de Metrobiología en alianza con la Facultad Nacional de Salud Pública, Héctor Abad Gómez, de la Universidad de Antioquia, de la Secretaría, con la Secretaría también de la Ciudad de Medellín, la Secretaría de Salud, la Secretaría también seccional de Salud de Antioquia, la Universidad del Bosque y la Estrategia UDA responde al COVID. En los 55 encuentros que hemos realizado hasta el momento, hemos compartido conocimientos e información actualizada relacionada con aspectos clínicos, epidemiológicos y de salud y de salud pública relacionados con el virus SARS-CoV-2 y, por supuesto, de la enfermedad COVID-19. En el día de hoy hablaremos del tercer foro relacionado con políticas públicas, el ciclo de políticas públicas y vamos a hablar de gobernanza en salud en medio de la pandemia, lecciones y propuestas para el campo. Recuerden que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras transmisiones en vivo por el Facebook Live de la Universidad de Antioquia, dejar allí sus preguntas, comentarios, dudas, las cuales serán compartidas a nuestros invitados. Y como es de costumbre iniciaremos el día de hoy con el encuadre epidemiológico a cargo del doctor Carlos Velázquez, el día de hoy, la doctora Risa Almanza no puede acompañarnos, se disculpa por el día de hoy. El doctor Carlos Velázquez es médico, epidemiólogo de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y miembro pues de Comité Experto de Antioquia para la evaluación de eventos adversos asociados a la vacunación. Doctor Carlos, bienvenido. Muchísimas, muchísimas gracias, profesor Alas. Voy entonces por acá a hacer un rápido encuadre para esto. Vamos a compartir esta pantalla. ¿Me confirman, por favor, si en este momento se debe? Sí, ya lo tenemos. Puedes ponerla en presentación completa. Ok, ahí estamos entonces. Muchísimas gracias a la Facultad Nacional de Salud Pública por permitirnos, como Gobernación de Antioquia, actualizar la cifra de COVID-19 a nivel regional. A nivel local. Y es importante para no perder de vista los datos y el comportamiento de esta pandemia. Entonces, miremos el dato de anoche. La semana pasada ya estábamos hablando de 4.5 millones de casos confirmados nuevos en una sola semana. Y esto parece haberse estabilizado en la última semana. Vamos por aquí. En la última semana ha habido un comportamiento muy estable. Nos acercamos ya a casi 215 millones de casos confirmados de COVID en el mundo y casi 4 millones y medio total de defunciones. Es un dato que tenemos que tener presente. Miren ustedes cómo ayer pasamos la barrera de los 5 mil millones de dosis de vacunas aplicadas. Que si hacemos una división por el número de eventos adversos graves que hemos tenido, pues ha sido realmente muy, muy bajo la cantidad de eventos graves que han asociado a esta vacunación. Y aclaro que en Colombia no ha habido ningún caso de fallecidos producto de la vacunación. Estados Unidos, India, Irán, Brasil, el Reino Unido siguen siendo los países que encabezan la lista de países con más casos por población. Y miremos cómo en la región de las Américas continuamos con un incremento. Hace más o menos unas dos o tres semanitas venimos subiendo en el número de casos. Pero la letalidad no se ha afectado. Esto ha sido acorde a lo que ha reportado la OMS con respecto también a la seguridad de las vacunas. Hace ocho días presentábamos una actualización de cómo se estaban comportando las variantes de preocupación y las variantes de interés a nivel mundial. Y observen ustedes cómo ya Delta ocupa 163 países y territorios convirtiéndose entonces en este momento en la variante de preocupación. que más rápidamente se ha extendido por el mundo. Miren ustedes cómo Alpha también, Beta, Gamma, pero la velocidad de la distribución de esta variante Delta ha sido duplicada por las otras variantes. Aquí también es importante anotar que no existe una variante de preocupación colombiana, ni tampoco existe una variante de interés colombiana. Esta que mencionábamos hace ocho días, pues ya sabemos que es una variante de alerta que fue inicialmente dada a conocer. En España, en Colombia, entonces, estamos ya acumulando cuatro millones ochocientos noventa y siete mil ciento cincuenta casos confirmados. El noventa y tres por ciento de esta población se encuentra totalmente recuperada. Estamos con ciento veinticuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro personas que han perdido la batalla frente a esta esta enfermedad. Y miren ustedes cómo, mientras que Colombia en este momento presenta una disminución en el número de casos importantes, hay países que por la alta diseminación de la variante Delta, pues viene presentando un nuevo pico. Esto nos tiene que alertar a nosotros como país porque es el momento de aprender de lo que nos ha pasado en los picos anteriores. La preparación del sector salud es indispensable porque probablemente se nos venga una nueva, una nueva ola. La distribución con el caso de hombres y mujeres, pues hay negra de inclinación de los casos confirmados en un cincuenta y dos punto cuarentena por ciento a favor de las mujeres. Y recordemos es porque ellas realmente por datos epidemiológicos se preocupan más por su salud y consultan un poco más. Esta gráfica es muy importante porque miren ustedes cómo la positividad en Colombia ha venido, ha venido disminuyendo. Este número que ustedes ven acá es quince por ciento. Quiere decir que cuando el valor se encuentra por debajo de quince, pues tenemos un control epidemiológico de la epidemia. Y esto lo logramos por allá en la semana siete del año 2021 y duramos solamente unas cuatro o cinco semanitas. Ahorita tenemos un descenso acercándonos casi a este número mágico del quince por ciento de positividad. Probablemente lo estemos logrando la semana entrante y nos tenemos que permanecer acá por más tiempo. Este es el aprendizaje que tenemos que tener con respecto al dato de la positividad. Con respecto al PN de vacunación, miren ustedes cómo actualmente de cien personas colombianas, tenemos veintinueve de ellas que han recibido la dosis completa y tenemos un grupo un poquito menor de pacientes que han recibido una sola dosis. Hay una población que nos falta por vacunar. Estamos hablando aproximadamente de un treinta por ciento de ellas y de esta población que ustedes ven acá en oscuro negro es la población que no ha tomado la decisión de vacunarse. Estamos hablando de más o menos un trece por ciento de ellas que tenemos que seguir impactando con mensajes positivos para poder convencerlas de que se nos vacunen. En ese orden de ideas, entonces, en Colombia estamos llegando casi casi a los once millones setecientas quince mil seiscientas quince personas que han recibido la segunda dosis. Es decir, están inmunizadas completamente. Más dos millones setecientas treinta y tres mil ciento cincuenta y seis que recibieron la vacuna de Hansen, que es monodosis. El ritmo de vacunación ha disminuido en los últimos días, pero ustedes saben que tenemos en este momento un desabastecimiento a nivel nacional de vacunas como, por ejemplo, la de CoronaVac. Ya para la semana entrante están llegando al país nuevas dosis para podernos desatrasar. Y ya para terminar, miren ustedes como, por ejemplo, en Medellín, en esta gráfica que les quise mostrar junta con Antioquia, hay una franca reducción en el número de casos confirmados desde hace más o menos unas cuatro o cinco semanas. Y esto es importante tenerlo presente porque no quiere decir de que el número de pruebas haya bajado. Lo mismo de los seis millones seiscientas setenta y siete mil casos confirmados. El setenta y nueve punto ocho por ciento está concentrado en el Valle de Aburra. Nuestra letalidad está en el dos punto dos por ciento de la letalidad nacional. Y como el resto del país, el noventa y siete por ciento de los casos confirmados en Antioquia están recuperados virológicamente. Acá les traigo esta gráfica para que miremos la distribución de casos confirmados de COVID diecinueve por EAPV en toda la pandemia. Obviamente, pues ustedes saben que esto tiene mucho que ver con la densidad poblacional de cada una de estas aseguradoras. Pero es importante el sesenta y dos punto seis por ciento de los casos confirmados de Antioquia están en la EPS Sura. El ocho punto uno por ciento en Sabia Salud, el ocho punto uno por ciento también en la EPS y de ahí para abajo un poco menos con las demás poblaciones afiliadas. Este es el comportamiento entonces de la mortalidad. Miren ustedes cómo llegamos a tener días por encima de los ciento treinta y seis fallecidos. Hemos estado en una franca reducción, al igual que las edades han estado más concentradas en personas menores de setenta y cinco años. Ya estamos hablando de setenta años y en cuanto a la distribución de fallecidos, miren ustedes cómo el cincuenta y cuatro por ciento de ellos son mujeres y el treinta y seis masculinos y el treinta y seis por ciento de ellos son femeninos. La letalidad entonces, como les mencionaba, 2.2 y este dato es muy importante. Mire, de cien personas que ingresan a la UCI, sesenta y cuatro de ellas salen muertes. Y esto es importante tenerlo presente porque resulta que cuando ingresan a la unidad de cuidados intensivos o cuando muchos pacientes deciden consultar, pues están en un en un estado de agravamiento tan alto que ya poco se puede hacer por ellos. Antes estábamos hablando de un promedio de asistencia de UCI de dieciséis días, han oscilado entre doce trece con un promedio entre doce punto cinco. Y en los últimos días en la ciudad, en el departamento de Antioquia, este porcentaje de promedio de asistencia ha estado ha estado bajo precisamente por eso. El setenta y tres por ciento de las personas que tenemos hospitalizadas en Antioquia se encuentran en estado grave, es decir, están en una unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica asistida o en una unidad de cuidados especiales. Este es el encuadre epidemiológico de esta semana. Le doy paso al resto de panelistas. Muchísimas gracias y quedo atento a las preguntas. Gracias, Carlos. Gracias por la información que tiene lógica y por ese seguimiento que hacemos semanalmente a la situación y al manejo y a la gestión de la salud de la población colombiana que hacen desde las secretarías y desde el ministerio. Ok. Al final seguramente tendremos algunas preguntas respecto a lo que es este manejo en Antioquia y todo lo que ha sido que es la intervención de la CPS y la intervención de la Secretaría de Salud. Te recuerdo que este es el tercer foro que hacemos alrededor de políticas públicas, que hacemos pues cada viernes último de cada mes, se hace en alianza con el grupo de trabajo de análisis y propuestas de políticas públicas de la estrategia UDA responde COVID y del grupo de economía de salud, de la facultad de ciencias económicas y de coordinadores del profesor Jairo Humberto Restrepo CEA. Gracias, profesor Jairo Humberto. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Jesús. Un feliz día para ti, todos los organizadores de este foro que ya ajusta unos quince meses de manera ininterrumpida. El foro semanal. Saludo a nuestros invitados, Gion, Nelson, Pablo y Manuel. Saludos a todos que nos están acompañando el día de hoy y también un saludo especial a Natalia Arias, quien nos acompaña como relatora académica de este tercer foro relacionado con políticas públicas COVID. Hemos tenido un primer foro sobre el tema de renta básica y uno segundo sobre seguridad alimentaria y nutricional. Nos dimos hoy el propósito de dedicarnos a la gobernanza en salud un poco con una cierta preocupación, tal vez una hipótesis, que es la que queremos plantear hoy con nuestros invitados. Es si la pandemia de la manera como ha acelerado o forzado ciertos comportamientos o procesos, por ejemplo, el uso de la tecnología para el aprendizaje, en el caso de la educación virtual, pudiera estar implicando algo similar en lo que respecta a la gobernanza. Esto es que la pandemia ha forzado a los actores del sistema de salud a mejorar en algunos aspectos propios, por ejemplo, de la coordinación y de la colaboración y de la colaboración, muy especialmente en torno a la intersectorialidad. Por ello, entonces, quisimos invitar actores del sistema de salud que han estado en estos meses, pero que además tienen en retrospectiva un buen conocimiento y experiencia sobre el sistema de salud para decirnos si esta pandemia ha implicado o no, o puede implicar un punto de inflexión o puede implicar un punto de inflexión que nos permita mejorar la gobernanza del sistema de salud. Debo decir que habíamos invitado a la doctora Marta Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, también al doctor Gerson Bermond de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud. Ambos se excursan con toda razón, pues justo en este horario se realiza el puesto de mando unificado. Están muy pendientes de la conversación que tengamos y seguramente en otro espacio podamos conversar, que por cierto, tuvo un antecedente en diciembre de 2020 cuando adelantamos una jornada de dos días dedicados a discutir el tema de la gobernanza en salud, centradas en un documento de trabajo del Grupo de Economía de la Salud, gobernanza en salud desde la perspectiva de los actores. Si alguien entra en público, está interesado en conocer este documento de trabajo, con mucho gusto lo compartimos. Partimos de reconocer que la gobernanza es una forma de gobernar basada en la participación y la coordinación de actores, así como en la articulación multinivel para el proceso de toma de decisiones y la implementación de políticas públicas que buscan el bienestar colectivo. De modo que frente a la gobernanza aparecen expresiones clave como la participación, la coordinación, la articulación multinivel, por eso muy importante testimonio que hoy puedan ofrecernos secretarios de salud, pero también la academia y personas cercanas a organizaciones de la sociedad civil. Sin más palabras, entonces yo quiero dar paso al desarrollo del panel con nuestros invitados, de modo que cada uno contará inicialmente con 10 minutos para ofrecer su testimonio, su visión sobre esta pregunta provocada, inicialmente entonces, y luego pasaremos a la discusión con unas preguntas adicionales y las que podamos recibir de parte del público presente. Vamos a iniciar entonces con la primera intervención de 10 minutos por parte de Diana Alexandra Cruz Arenas. Ella es politóloga con énfasis en gestión pública de la Pontificia Universidad Javeriana. También es magíster en Administración de Empresas, especialista en pensamiento estratégico y prospectiva de la Universidad Externado de Colón. Dione ha sido catedrático universitario, asesora y consultora de entidades públicas, privadas y comunitarias. Cuenta con una experiencia de más de 15 años en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, gerencia de programas sociales y ambientales, participación, diálogo intercultural y movilización social. Dione es miembro, fundador y en la actualidad presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Dione, encantados de tenerte con nosotros. Escuchamos entonces cómo reaccionas tú a esta pregunta provocadora. Mis gracias. Mi querido Jairo, es un inmenso honor estar contigo en esta mañana, en este foro maravilloso que ha propiciado la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Agradecer de manera especial esta invitación a la Asociación Colombiana de Salud Pública, a la moderación también de Jesús, ese primer encuadre epidemiológico. Y desde luego un abrazo especial a todos quienes comparten en esta mañana este foro, mis compañeros de panel. Esta primera pregunta provocadora que tú nos propones nos pone desde luego sobre un terreno que ya ha sido, creo, después de todo este tiempo de pandemia, muy cuestionado. Nuestra capacidad de gobernanza democrática, nuestra capacidad para manejar, gestionar esta pandemia bajo unos esquemas de coordinación y articulación interinstitucional a distintos niveles, desde el nivel nacional, por supuesto internacional, porque estamos en medio de unas competencias geopolíticas por el mercado de las vacunas. Pero también los tratamientos y, otrora, todo lo que fueron los elementos de protección personal que también generaron unos grandes desafíos para las naciones y, por supuesto, significaron la pérdida de vidas humanas y la enfermedad de muchos de nuestros trabajadores de la salud, entre otras poblaciones. Hablar de gobernanza democrática también alude a la participación, sobre todo en el marco de un Estado social y democrático derecho como ha entrado en vigencia con la Constitución del 91, como hemos venido desarrollando a partir de nuestra nueva Carta Política que ya cumple 30 años. Pero definitivamente las cifras no ayudan y, como tú bien dices, esa sospecha que se tiene basada en las encuestas y en los encuentros que ya ha venido realizando la facultad bajo tu magnífico liderazgo, pues todo pareciera indicar que estamos realmente mal. Porque si evaluamos, acorde con las cifras que Colombia presenta, más de 124 mil víctimas mortales por COVID-19, ubicándose en el décimo lugar a nivel mundial y en contagios como el noveno país por contagios totales con casi 5 millones de personas contagiadas, con un alto subregistro, porque Colombia es el país 101 en realización de pruebas por millón de habitantes. Pues ese sería el primer rasero para entender si realmente hemos apuntalado a un esquema de gobernanza, de gestión asertiva, efectiva de esta pandemia y definitivamente estos indicadores pues no no hablan bien de nuestra capacidad como Estado en conjunto. Y aquí quiero hacer un llamado especial, no es solamente la capacidad gerencial del gobierno nacional, sino es la capacidad también de todos nuestros entes territoriales, del sector privado, su buen concurso para que esta pandemia no se hubiese expandido de esta manera tan monumental como hemos registrado. E igualmente la participación de las organizaciones sociales de base comunitaria, nuestra academia acompañando de manera constante el ejercicio, los medios de comunicación, es decir, todo el conjunto de las fuerzas vivas que conforman nuestra sociedad y que toda su potencialidad tiene que ser desencadenada cuando hablamos de esquemas de gobernanza. Pero en efecto, eso no ocurrió y aquí tenemos que decir que dentro de esas debilidades que debemos entrar a corregir, desde luego está esa fragilidad de nuestro sistema de salud, está la debilidad en la aplicación del principio de rectoría sanitaria, o sea, esa fuerza que debería tener nuestro ministerio de salud y protección social, pero al mismo tiempo en territorios, las secretarías departamentales y municipales para generar esos esquemas de coordinación, de articulación, de armonización. Hoy estamos enfrentados al plan nacional de vacunación que ya justamente nos hacían la presentación de la cobertura. Llevamos un poco más de 14 millones de esquemas completos, eso quiere decir una cobertura del 28% de la población colombiana, todavía muy distantes a la inmunidad colectiva, toda vez que la variante Delta ha desafiado los porcentajes para alcanzarla y hoy hablamos del 90% al menos para tener una protección de nuestros nacionales. Y tenemos unas brechas territoriales gigantes, una cosa es la vacunación en la capital de la república, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en Barranquilla, y otra cosa muy diferente es lo que pasa en el distrito de Buenaventura, en departamentos fundamentales como Putumayo, Cauca, Chocó, Arauca, La Guajira, Meta, Magdalena, Casanare, Caquetá, tenemos casi medio país todavía con unas coberturas absolutamente bajas. Entonces aquí tenemos que hacer un cuestionamiento por supuesto y profundo al sistema de salud colombiano basado en la ley 100 del 93 en un modelo de mercado, en un modelo de negocio especialmente para las entidades promotoras de salud, pero con unos hospitales públicos completamente desfinanciados, completamente debilitados, pese al acuerdo de punto final con unas deudas onerosas desde las EPS, pero también desde los entes territoriales. Y hoy tenemos que decir desde la misma ADRES en relación con el proceso de vacunación, ¿no? Del que hace unas semanas las EPS vienen quejándose porque no han recibido el pago oportuno. Entre ayer y hoy escuchábamos las protestas de los trabajadores del Hospital San Francisco de Quibdó, Chocó, y esta mañana muy temprano nos levantamos escuchando sobre la renuncia en el Hospital La Misericordia de Calarca, Quindío. Entonces, evidentemente nosotros no hemos logrado generar un esquema, mi querido Jairo, de gobernanza democrática y esta pandemia y quizá lo más importante y lo más relevante de este evento es si nos ha despertado esa inquietud. Y yo creo que sí, la ciudadanía en general, la academia, las organizaciones cívicas, todas las fuerzas vivas. Creo que el país ya tiene muy claro que tenemos que enrutarnos hacia una reforma profunda y estructural al sistema de salud, acorde con los cánones de la ley estatutaria del derecho a la salud, la ley 1751 del 2015, porque al final ese es el propósito axiológico que busca la gobernanza, ¿no? Es la garantía de los derechos de las personas que es donde nosotros realmente no estamos cumpliendo. Y en los informes que la misma Facultad de Ciencias Económicas nos muestra, pues sin entrar en los detalles que les he relatado sobre lo que ha sido el manejo y gestión de la pandemia, pues tendríamos que decir que las acciones de tutela en Colombia, si descontamos los días festivos, solo trabajamos sobre los días laborales, pues tutelas por el derecho a la salud se presentan cada 34 segundos, dice la Defensoría del Pueblo. Es indicador, ¿no? A pesar de que hay una sentencia muy importante de la Corte Constitucional en el 2008 que dice no obliguemos a la ciudadanía a acudir a la tutela si no seamos eficientes en el cumplimiento del derecho a la salud, pues evidencian que por el contrario estamos muy distantes a los propósitos de la gobernanza en salud, en el marco de un contexto democrático y obviamente bajo la sombrilla de lo que significa un Estado social y democrático de derecho. Muchísimas gracias. Dione, a ti por ese uso tan eficiente del tiempo. Yo resumiría recogiendo de Dione un poco una visión desde la perspectiva académica, digamos desde la salud pública, pero con mucha cercanía con organizaciones sociales de diverso tipo, pues que desde la perspectiva de los resultados que ofrece la pandemia, hemos tenido un cierto desastre evaluado en términos de las muertes, los contagios, y dice Dione, los resacados que pudimos haber quedado en la realización de las pruebas, además de las inquietudes en torno a la vacunación, y que definitivamente ello debe ser o se debe mirarse como una expresión de unas debilidades en materia de gobernanza democrática, donde tal vez el mayor énfasis que pone Dione está en el tema de la rectoría sanitaria, y con ello invitar a una reforma estructural al sistema de salud. Tendremos oportunidad, Dione, entonces de emplear y de que tú puedas igualmente controvertir o complementar a los compañeros de este panel. Vamos entonces a escuchar una visión desde los territorios, a propósito de la rectoría, el municipio, por ello invitamos a Nelson Arcángel Avendaño, él es secretario de Salud de Guardia, pero además es presidente de la Corporación Colombiana de Secretarios Municipales y Distritales de Salud. Nelson es especialista en gerencia de mercados y finanzas de la Universidad del Rosario, se ha desempeñado como director de la Caja de Compensación Familiar Campesina de Tolima, fue gerente regional en el eje cafetero de Salud Cop, y actualmente, como lo dije, es secretario de Salud en el municipio de Guarnia, Antioquia, y presidente de COSESA, ha sido también docente universitario y empresario. Nelson, mi gracias por estar con nosotros, adelante con tu respuesta a esta pregunta provocadora. Muy buenos días para todos, agradecer profundamente a la universidad, a la academia, que hace tanta falta en todo este sistema, le pido permiso para hacer una presentación de una manera muy rápida, vamos a tratar de entender, y voy a colocar el cronómetro para que respetemos profundamente el tiempo. A ver, lo primero que yo tendría que hacer, la primera pregunta provocadora, y después de un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando y que están compartiendo esto, esta pregunta provocadora nos lleva primero a saber quiénes son los actores del Sistema General de Salud. Parece que todos los conociéramos, pero en la medida en que profundicemos en esos actores, podemos saber qué es lo que está pasando con los actores, primero el Estado, pero luego vemos los organismos de protección, vigilancia y control, como son MinSalud, Invima, CREES, la misma Comisión Nacional de Regulación, los organismos de administración y financiación, como está el ADRES, las IPS, las EPS, las ARL, el SOAT y las entidades territoriales. Esto que nos lleva, o sea, en el conocimiento que tengamos de los actores que hacen parte del Sistema General de Salud, nos va a permitir saber esto que usted es la pregunta provocadora, cómo es la reacción de los diferentes sistemas a lo que está pasando, porque esto es un aprendizaje. Aquí nadie puede decir que lo sabemos o que nos había pasado. Este aprendizaje nos está llevando a que tenemos que compartir conocimientos permanentemente, porque nos está invitando a una improvisación absoluta. Todos los días estamos improvisando y fuera de eso unos canales de comunicación que dejan mucho que desear. Y mire cómo dejamos de últimos los empleadores y una parte muy importante, los usuarios. Nosotros como secretarios de salud y los que nos están escuchando sabemos que tenemos que enfrentarnos a esas personas que tienen la necesidad, que están enfermas y que esos organismos de control que deberían de ser los que escucharan, muchas veces toman decisiones a espaldas de los que estamos enfrentando la pandemia propiamente, porque seguramente a un ministro le queda muy fácil desde su escritorio defenderse, pero a nosotros estamos aquí al frente de los usuarios, al frente propiamente del problema, al frente de ese presidente de Junta de Acción Comunal que acaba de tener la situación de la pandemia a su lado. Enfrentarnos a una IPS incapaz de resolver los problemas, como dijo la persona que me antecedió en el foro, no son capaces. Hemos descuidado nuestro primer nivel. Entonces con esto quiero yo mostrar quiénes son los actores. El ADRES como ejecutor del dinero, el INVIMA que sí ha destacado en medio de toda esta pandemia. Tenemos las EPS, yo ahí incluí inclusive a Salucó siendo que está hoy en día desaparecida, pero todos esos actores te han sido parte fundamental. La ARL, como decían, los sistemas de protección, la ARL muchas veces le ha sacado del cuerpo la situación, porque desafortunadamente, y tengo que decirlo con dolor en el alma, los ciudadanos colombianos nos volvimos un billete de 100.000 ambulantes para las EPS, para las ARL, para los sistemas que reciben el dinero y tienen que cuidarlo. Pero cuidarlo a costa de qué? Entonces el ADRES da un dinero a la EPS en una UPC y la UPC tiene que alcanzar para todos. Entonces la EPS ve cómo no hace algunas cosas en el cuidado de la salud. Es allí donde tenemos que estar muy pendientes en todos estos actores. En un documento que la misma universidad presentó, yo puedo mostrarles esto, es un documento que leí con mucho cuidado y puedo decir, mire, en esas preguntas provocadoras, los recursos se aplican de manera eficiente en el sistema de salud. El equilibrio que nos están pidiendo no se da, es de conocimiento. Permanentemente estamos criticando las EPS cuando el gobierno dice, a través de las EPS se va a hacer esto, la EPS es la última que está, miremos el PRAS. El PRAS tiene que hacerlo la EPS. ¿Quiénes lo tenemos que enfrentar? Las Secretarías de Salud. La EPS con mucha facilidad dice, voy a ir a Guarne a hacer un PRAS. Voy a mandar a una persona para que haga la prueba. El resto de personal lo pone la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud y con qué recursos. Es allí donde vemos cómo esa pregunta provocadora nos va llevando a analizar cada uno de los ítems que nos pregunta esa pregunta. Mire, por ejemplo, en la capacidad política, el pensamiento que se tiene, las reglas de juego del sistema de salud son estables y orientan la actuación de los actores. La otra, las normas que rige el sistema de salud son coherentes, no presentan ambigüedades. Mire, por ejemplo, lo que está pasando hoy. Hoy nos están aplazando la vacunación sin un conocimiento claro. Nos están diciendo, como no hay vacunas, entonces vamos a pasar de 28 días a 56 y estamos aplicando una primera dosis cuando estamos dejando de aplicar la segunda. Y entonces los secretarios, los que estamos aquí al frente, al lado del cañón, tenemos que decirle a la población, es que acabo de recibir una comunicación. Hoy, por ejemplo, se están completando los 28 días de 1.700 dosis que aplicamos en el municipio. Nos acaban de llegar 1.000 dosis nuevas de Moderna, pero únicamente para primera dosis. Y dígale a la comunidad de que no los vamos a vacunar porque acabamos de hacer un estudio donde podemos aplicarlo en 56 días. Y entonces sale el INVIMA a decir, ojo, no es verdad 56 días. Por favor, la recomendación es que sean 28 días. Y esa desinformación, esa gobernanza, porque ahí sí tenemos la palabra gobernanza en do mayor, ¿dónde está? ¿Dónde está esa comunicación? ¿Dónde está el documento que avala eso? Y la secretaría, las personas que estamos al frente, tenerle que decirle a nuestra población. No, miren que el ministerio acabó de decir. ¿Y el ministerio quién es entonces? Vemos la otra parte. Existe una amplia participación de los actores en las decisiones del sistema. ¿Dónde nos están invitando a participar? ¿Dónde es esa parte tan importante de decir, venga, esto es lo que tenemos que hacer? El sistema de salud se practica muy bien la transparencia y la rendición de cuentas. Nuevamente allí en esa calificación que ustedes en la Universidad de Antioquia hicieron, dice la verdad. O sea, sí hay transparencia. Si la comunicación fuera tan transparente, porque eso no está con suficiente tiempo, ¿por qué esperar a última hora para decir tenemos otros 28 días para calificar, para poner una segunda dosis cuando no está, cuando no tenemos claro, cuando ponemos en condiciones unas cosas que no podrían ser en aras de esa transparencia? En el sistema de salud funciona muy bien la coordinación y articulación de los actores. Esa cooperación se da entre los actores. Hoy nos vemos agarrados. Por ejemplo, la ARL, ¿cuánto le saca el cuerpo a lo que tiene que hacer las empresas? O sea, si hay una cooperación determinada, es claro de que no. Por último, en Colombia se generan respuestas rápidas y efectivas los problemas de salud. Esa responsabilidad del Estado con nuestra población es definitivamente una verdad de apuños que tenemos que decir no se está dando. Entonces, de esa manera yo les digo, venga, miremos qué hacer. Ahora, miremos la última pregunta provocadora, las fortalezas. Tenemos que decir debilidades. El Estado como tal tiene una habilidad muy grande. El Ministerio de Salud en su comunicación tiene muy grande. Y a una pregunta, hagamos un toc-toc. ¿Dónde está la supersalud? ¿Dónde la vemos? ¿Dónde ha venido una revisión de lo que está pasando? Tenemos que tocar la puerta a una supersalud, que es un ente supremamente grande, regulador y, sin embargo, desaparecido. ¿Dónde están los organismos de administración y financiación? Lo decía mi antecesora. ¿No le han pagado los hospitales? ¿Y con qué recursos están viviendo? ¿Con qué se está pagando? Nuestro municipio, un municipio de Guarne, ha desembolsado ya 300 millones de pesos para ayudarle al hospital. ¿Acaso esos recursos no deberían de ser para otro tema? Y lo desembolsamos para poder desatrasar los pagos de la nómina y que nuestros médicos estén medianamente satisfechos porque absolutamente agotados. Y el ADDRES permanentemente saca una condición. Subamos una plataforma. Lo último que dijeron fue, en vista de que la plataforma del PIWEB no funcionó, entonces los secretarios van a avalar el pago. ¿De dónde un secretario va avalando un pago a las EPS de la vacunación? Entonces, eso tenemos que mirarlo. Las EPS deben hacer una parte permanente. Hoy, en mi concepto, es una debilidad muy grande para nuestro sistema de salud. Las ARL, en las empresas, deberían estar vacunando permanentemente. Es que son los trabajadores y por ello están recibiendo dinero. Las EPS de primer nivel, está demostrado hoy que se tiene que impulsar más las EPS de primer nivel. Lo segundo nivel se colapsa y las EPS de primer nivel reventadas porque hay que trasladar a un segundo nivel porque no tenemos las capacidades de atender bien a un paciente. Allí tiene que estar el Estado a apoyarnos berriondamente con esto. Fortaleza, las entidades territoriales que nos hemos echado al hombro completamente en la situación del país. Fortaleza, las empresas públicas y privadas. Hoy vemos cómo se están nuevamente, después de un año de cierre, proyectando para salir al comercio, para salir y enfrentarse. Han comprado vacunas para apoyar a todo el sistema de salud. Los usuarios que en medio de sus problemas creen en nosotros, creen en la salud y están yendo a vacunarse. Tenemos unas oportunidades muy grandes y coloco allí a conciencias y como oportunidad gigantesca la academia. La academia, vea, la Universidad de Antioquia, a nosotros particularmente han venido a ofrecernos aquí sus especialistas, las personas que están estudiando, ver cómo proyectar con todos, apoyar completamente el ente territorial. Y sin embargo, las EPS son también una oportunidad, siendo que vimos que era una debilidad. ¿Por qué una oportunidad? Porque si apoyamos las EPS, vamos a tener a poder dejar de un lado un segundo nivel y poder arreglar a las personas desde un primer nivel. Y lo mismo la ARL, se vuelve una oportunidad que se empodere del cuidado de todas las personas. Amenazas. Acabamos de ver en la primera presentación que hicieron de la gobernación de Antioquia, la amenaza gigantesca que viene con una nueva cepa. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Y ahora, lo último, el déficit de especialistas. Aunque el gobierno ha tratado ya de regular para que sea más fácil homologar títulos en nuestro país, vemos una falta de especialistas muy grande, los que nos dejan muy preocupados. Estos actores ya, como tal, los tengo allí definidos, pero quería con eso terminar mi exposición. Tratar de ser, a pesar de que sea un poquito crudo en lo que estoy diciendo, entender que es necesario esta crudeza para poder proyectar mejor la salud. Yo les agradezco mucho a la Academia, desde la Secretaría de Salud. Un abrazo muy grande a todos. Esperamos a que sepamos salir adelante y aprovechemos todas estas oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson, por este testimonio inicial. Escuchamos de parte de Nelson lo que pudiera ser una visión desde todos los territorios, especialmente la Secretaría de Salud de los municipios, que son la gran mayoría del país, donde se tiene población rural y se tiene una población urbana en número pequeño. Así que muy importante la visión que Nelson nos presenta, donde quisiera destacar un llamado que hace Nelson a identificar los actores que son múltiples y cuáles son las relaciones que se presentan entre ellos. Creo que Nelson ha hecho un énfasis muy grande que puede ser parte de la rectoría en el tema de la comunicación. Tal vez desde los territorios se siente muy ausente al Estado central en cabeza de una Superintendencia Nacional de Salud, de UNADS. Quedan pues llamados muy importantes para ello. Y, de igual manera, un poco la preocupación que manifiesta Nelson de cómo se armoniza en el territorio la labor propia de la Secretaría de Salud en clave de salud pública y la que corresponde a la EPS en clave de aseguramiento. Por eso, nuestro siguiente invitado precisamente representa un poco la visión que se puede ofrecer desde las EPS. Hemos invitado a Pablo Otero. Él es médico con posgrados en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana de Seguridad Social Integral de la Universidad de la Gran Colombia en alta gerencia de la Universidad de los Andes y Coas Ontológico Empresarial de la Universidad de San Sebastián de Chile. Pablo es actualmente el gerente de la EPS Sura en donde cumple ya 22 años de experiencia haciendo recorrido dentro de la empresa y además es miembro de la Junta Directiva de la Cuenta de Alto Costo desde hace ya más de 10 años. Es miembro del Consejo Nacional Asesor de Cáncer Infantil y hace parte del Comité de Aseguramiento en Salud de la ANVI. Pablo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este juego. El volumen, Pablo. El micrófono. Creo que ahí. ¿Me escuchan? Sí, señor. Perfecto. Muy buenos días, Ayer Humberto. Mil gracias a ti, a la Universidad de Antioquia, a la Asociación de Salud Pública y aquí muy contento de estar en este foro con este panel de lujo y poder conversar un rato sobre todo estos temas que yo creo que nos interesan a todos y es muy importante pues poner como las diferentes visiones y las diferentes miradas de lo que está pasando. Yo primero pues quiero encuadrar un poco el tema desde la gobernanza, desde qué es gobernanza, ¿cierto? Y yo creo que ahí tendremos que empezar a ponernos de acuerdo porque pues hay diferentes conceptos. Yo creo que es un concepto que existe desde hace mucho tiempo y a veces en estos contextos creemos y compartimos conceptualmente lo mismo y como te digo es un concepto que viene desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años y se ha venido trabajando y se ha venido renovando. Entonces, esa acción de conducir, esa acción de administrar y de supervisar por parte de los gobiernos cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido promoviendo ese equilibrio sano que debe existir entre sociedad civil, entre mercado, entre economía y como respuesta principalmente ¿qué? A fenómenos, a fenómenos sociales, a este fenómeno que estamos viviendo de salud pública mundial en donde los destinatarios de esa política pública realmente cuenten con mayor participación y ahí es cuando empieza ese nuevo modelo de regulación que debe propiciar un tránsito de esas perspectivas desde lo público, no tanto top down, ¿cierto? de arriba hacia abajo sino también planteamientos que vienen bottom up, o sea, cómo desde abajo hacia arriba también se plantea y eso implica que haya diferentes actores que participen en esa construcción de mandatos sobre lo público. Entonces, es cómo trabajar en una gobernanza que esté caracterizada por la interacción de diferentes actores, de la pluralidad de actores y donde las relaciones sean mucho más horizontales que verticales. Entonces, ese concepto de gobernanza, cómo lo llevamos a una gestión pública que realmente sea renovada. Y frente a la pregunta provocadora que haces, pues como varios elementos, uno, y partiendo de este concepto de gobernanza, cómo encontrar propósito común, ¿cierto? Porque hay diferentes intereses y es muy importante para esa gobernanza tener claro frente a una situación cuál es el propósito, cuáles son los objetivos, qué es lo que esperamos encontrar, cuáles son los roles y responsabilidades. Aquí nos han mostrado diferentes actores, pero cada actor tiene un rol y una responsabilidad, cuál es el alcance de ese rol. y cuando se dan los resultados, pues cómo entendemos que esos resultados se logran es a través del trabajo conjunto. Porque hoy en el mundo ningún actor es suficiente para lograr los resultados tan retadores que tenemos y menos bajo un fenómeno como el que estamos viviendo. Entonces, desde ese punto de vista, cómo tener clara la estrategia, cómo tener claro cuál es el medio para lograr ese resultado y cómo todos nos ponemos a trabajar y cómo nos hacemos responsables cada uno de lo que nos toca. En esta pregunta provocadora desde Sura hemos venido trabajando en toda esta pandemia bajo la estrategia que tenemos que es la gestión de riesgos y de tendencias. Cómo entender qué necesitan las personas, cómo anticiparnos y cómo responder a esa anticipación para evitar lo que es evitable. Y tenemos cifras interesantes frente a un y con un propósito que ha sido cuidar la vida frente a un índice de letalidad que hoy tiene el país de 2.54. EPS Sura la tiene tres veces menor, 0.8. Y eso cómo se ha logrado a través de una ruta de gestión de riesgo donde hemos creado mecanismos para identificar tempranamente el riesgo para hacer los cercos epidemiológicos. Hoy hemos hecho más de un millón 100.000 pruebas en Colombia. Hemos aumentado esa capacidad de pruebas cada día. Hemos articulado estrategias de PRAS con las diferentes secretarías de salud. Hemos trabajado para que realmente existan modelos innovadores, modelos innovadores como el modelo domiciliario que ha permitido que la mayoría de las personas que están en EPS Sura pasen su enfermedad en casa, anticipándonos con oxígeno y con diferentes mecanismos que han llevado a que hoy sean sobrevivientes de la enfermedad y con el menor número de complicación. Ampliamos capacidades en conjunto con las EPS con modelos innovadores como las unidades de cuidado respiratorio intermedio donde buscaba realmente cómo generar espacio para que más personas pudieran llegar a la unidad de cuidado intensivo y evitar complicaciones que también producen las unidades de cuidado intensivo y todo esto con participación de diferentes actores, con participación de la Secretaría de Salud que nos apoyaron en la habilitación rápida de esos espacios con las EPS y los médicos que se comprometieron a estudiar y a mirar referentes para encontrar realmente medios para lograr que se pudiera ejecutar esas acciones yo creo que eso es lo más importante cómo se crea un plan desde una gobernanza pero cómo se vuelve realidad y se vuelven resultados para las personas que se evidencia en que las personas estén mejor y realmente tengamos ese índice de letalidad y tengamos más personas sobrevivientes en lo que tiene que ver con todo este tema definitivamente la capacidad política es un tema complejo hoy desde la gobernanza porque hay muchos entes que participan en todo este tema político y muchas vigilancias entonces todos quieren saber lo que está pasando y hay una simetría entre esos entes de información de conocimiento de entendimiento del sistema y de ese propósito que queremos lograr entonces ese es uno de los temas que tenemos que seguir mejorando y es una debilidad que tenemos que encontrar como hay mayor transparencia y hay una trazabilidad de la información y sobre todo de la interpretación de esa información del entendimiento de esa información y nosotros hemos estado expuestos permanentemente a las vigilancias a las vigilancias de diferentes entes y solamente quiero compartirles una diapositiva que muestra cómo hay diferentes entes que hacen parte de esta gobernanza y que no existe una articulación conceptual y que además no existe una articulación que permita que todos realmente entiendan o estén coordinados en solicitar lo mismo no sé si ahí se está viendo la presentación ¿qué están viendo? Sí, perfecto entonces de enero del primero de enero del 2020 al 31 de julio miren todos los requerimientos que hemos recibido de los diferentes entidades territoriales y corporaciones locales 2025 de ministerios 748 de las diferentes superintendencias de la superintendencia de salud de la superintendencia financiera de la superintendencia de industria y comercio 739 organismos de control como la fiscalía 280 de las personerías de ladres del congreso de la república de entidades gremiales y muy diferentes por regiones que ahí también comparto pues lo que nos decía el expositor anterior en que definitivamente tenemos que entender la particularidad de cada una de las regiones y eso se ha dejado entrever esta pandemia como hay una gran diferencia entre unas regiones y otras como hay un comportamiento completamente distinto como hay un conocimiento unos recursos distintos como articular esos recursos es complejo entonces como un gobierno central acompaña en ese entendimiento y hacer esa distribución de recursos equitativa que no necesariamente es entregarle a todos lo mismo sino es entregarle de acuerdo a lo que necesita cada una de esas regiones entonces definitivamente yo creo que hemos desarrollado y hemos aprendido mucho de toda esta pandemia y nos ha llevado a que tengamos más claro que tenemos que fortalecer el sistema que hay donde si no hubiera existido el sistema de aseguramiento que hoy tenemos las personas no hubieran podido llegar a acceder a muchos servicios y lo último que quiero dejar como provocación para que sigamos conversando es por ejemplo en Chile con el sistema de salud que hay las personas tienen unos topes en la afiliación al sistema y muchos no pudieron llegar a una unidad de cuidado intensivo porque no podían pagarla muchos perdieron su patrimonio porque no podían pagarla en Colombia hubo dificultad en la capacidad de recursos por los picos y por los momentos críticos sin embargo las personas no tuvieron que empeñar su casa para hacerse una prueba no tuvieron que empeñar su casa para poder pagar una unidad de cuidado intensivo mientras que en otros países esa protección financiera no existió entonces este sistema de aseguramiento realmente viene respondiendo seguimos aprendiendo yo creo que esto nos deja muchos retos muchos retos de entender una salud pública distinta de entender una salud pública renovada en donde exista una coordinación y articulación en los diferentes actores en un solo propósito muchas gracias Airon Berto muchas gracias Pablo resumiría de tu intervención el llamado a reconocer fortalezas que tenga el sistema de salud y que hayan facilitado la atención de las personas por aquello de la protección financiera el llamado a entender o encontrar una definición compartida de lo que significa la gobernanza donde Pablo resalta algo fundamental el propósito común y el llamado sería a encontrar ese propósito común que es tal vez donde se presenta la divergencia entre actores y resalta Pablo la importancia de mirar la capacidad política donde a su juicio en el sistema del país existen muchos entes mucha vigilancia mucha ansiedad de información de serviduría pero con asimetrías y situaciones que pueden traer digamos dificultades sobre la gestión vamos entonces a dar un salto hacia la ciudad capital que además de conocer la visión que se pueda ofrecer desde una ciudad tan compleja como Bogotá pues puede hacer también representativa de lo que sucede en las ciudades capitales hemos invitado a Manuel González Mayorga quien en la actualidad es secretario de salud encargado en el distrito capital Manuel es odontólogo de la universidad nacional de Colombia especialista en epidemiología de la universidad del bosque y magíster en salud pública de la universidad nacional desde hace 11 años está vinculada a la secretaría distrital de salud donde ha avanzado también en su carrera en procesos de vigilancia en salud pública epidemiología desarrollo e implementación de políticas en salud pública en la actualidad es el subsecretario de salud pública y ha sido docente en políticas públicas consultor de la organización panamericana de la salud y coordinador de proyectos para el fondo mundial de lucha contra el sida la malaria y la tuberculosis Manuel muchas gracias por acompañarnos el día de hoy muchas gracias Jairo y a la universidad y a los panelistas que están en este momento por la oportunidad de compartir la experiencia voy a hacer una breve presentación más para digamos que ilustrar o poner gráficamente la experiencia de Bogotá sobre estos grandes retos que se presentaron y pues a los que tuvimos que dar respuesta en este momento entonces voy a iniciar la presentación me confirman si se está viendo en este momento listo muchas gracias entonces la en este momento la el reto fue gigante el reto principalmente al que nos enfrentamos en una ciudad como Bogotá era garantizar el derecho a la salud el acceso equitativo en salud para eliminar las barreras que se que pudiéramos tener en términos administrativos en términos geográficos incapacidad de la red prestadora de servicios de salud tanto pública y privada en el flujo de recursos y especialmente para la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá poder digamos hacer un balance en términos de los roles que tenemos como un un actor rector del sistema somos el ente rector del distrito capital pero también ser gestores del sistema y dinamizar este sistema en ese sentido lo que nosotros pudimos lo que avanzamos digamos lo hicimos en el marco del modelo de salud de Bogotá de un modelo de salud en el modelo de la Bogotá cuidadora que nos permitiera así pues hacer la articulación no solo desde la Secretaría Distrital de Salud con todas sus subsecretarías sino con todos los diferentes actores del sistema distrito del sistema de salud todos los actores intersectoriales la comunidad sobre algunos aspectos básicos de territorialidad resolutividad construcción de ciudadanía población que tuviera un enfoque poblacional diferencial e inclusivo los retos fueron mayúsculos pero creo que por supuesto en Bogotá nos duele cada persona que se contagia nos duele cada persona que requiere hospitalización y nos duele por supuesto cada persona que ha fallecido en esta situación tan compleja que hemos tenido que afrontar sin embargo creemos que en términos de gobernanza hemos tenido unos grandes aprendizajes y unas grandes oportunidades para repensarnos la ciudad para repensarnos el modelo para repensarnos la interacción que tenemos simplemente voy a ilustrar algunos aspectos repensarnos ese relacionamiento con la academia y esos retos que teníamos en los cuales tal vez muchas veces teníamos esas rupturas o teníamos esos desencuentros entre la academia y la secretaría distrital de salud de los diferentes sectores para realizar diferentes acciones o así que desde el principio desde el primer momento empezamos a definir estas mesas y estos espacios aquí fue muy importante y dentro de las dentro de las fortalezas era tenía pues tener una estructura en la ciudad de poder acceder fácilmente a instituciones educativas de alto nivel y también a grupos de expertos pero también tener que enfrentarnos a la crítica entender la crítica trabajar en conjunto y construir desde el disenso que fue un ejercicio muy importante también trabajar por supuesto de la mano con el gobierno nacional que como ya lo venía mencionando Nelson el secretario de salud pues ha sido un reto fundamental un reto importante porque es que muchas veces si bien Bogotá pues es la ciudad más grande que tiene el país pues en muchas ocasiones nos informamos por redes sociales incluso o por otros espacios y básicamente lo que tenemos es que implementar la situación lo planteaban ahorita con relación al tema de vacunas lo complejo que ha sido o sea enfrentarnos a mensajes en los cuales se hacen aperturas de nuevas etapas de vacunación pero por el momento estamos sin vacuna entonces es una situación muy compleja que tenemos pero relacionada y acá también vemos unas fortalezas y unas oportunidades importantes trabajar de la mano con los diferentes actores del sistema fue fundamental especialmente con las EAPBs con quienes pudimos hacer unos acuerdos de trabajo muy importantes que nos han permitido avanzar precisamente en ese acceso y en el derecho a la salud que menciono que es tan importante reconocernos ese fue un gran aprendizaje y una de las grandes debilidades y de los grandes retos que tenemos nos dimos cuenta que muchos de los que nos encontrábamos no nos habíamos dialogado casi que nunca y en algunas ocasiones nuestra comunicación era más de papel en términos de oficios que iban y venían pero sentarnos reconocernos discutir y poder en el caso de la Secretaría de Salud hacer esa función de balance entre la rectoría que nos corresponde pero también entre la gestión del sistema para mediar y poder avanzar la red pública y privada con sus falencias con sus limitaciones y cómo poder gestionar por ejemplo el flujo de recursos entre las EPS y la red prestadora de servicios de salud para mantener una respuesta llegar a acuerdos y hacer monitoreos permanentes por ejemplo en procesos de vacunación Bogotá se reúne cada ocho días con todas las EAPV de la ciudad y con el esquema de EPS de vacunación para poder hacer este monitoreo generalmente en cabeza de la alcaldesa mayor de Bogotá y en conjunto pues con el Secretario Distrital de Salud creo que uno de los logros importantes que tuvimos fue este convenio marco en salud en el cual las principales EPS de la ciudad nos sentamos hicimos un convenio para trabajar ojo no solo COVID en COVID elementos muy importantes como la atención domiciliaria como ya lo mencionaban desde la experiencia de Sura pero también aspectos muy importantes como la gestión centralizada unidad de cuidados intensivos en la ciudad que nos permitiera garantizar que la persona independientemente de su afiliación independientemente de la zona de la ciudad que tuvieran pudieran tener acceso a la mejor atención disponible en la ciudad pero también tener en cuenta que la pandemia develó la fragilidad del sistema de salud y de la sociedad y eso nos generó una gran cantidad de retos en otros temas en nutrición en salud mental en salud materno y salud infantil y mediante este convenio trabajar en conjunto claro con grandes retos y con dificultades importantes dificultades nadar navegar y a veces casi que naufragamos en la avalancha de normas y de alineamientos técnicos que tiene nuestro sistema de salud que hacía que aunque tuviéramos las mejores intenciones a veces era imposible avanzar este convenio marco en salud fue un gran aprendizaje un gran reto y lo venimos trabajando con grandes dificultades pero creo que hemos avanzado y hemos aprendido mucho de este ejercicio pero al interior de todas las EPS por ejemplo que están de las IPS porque este convenio es un convenio tripartito está la Secretaría Distrital de Salud están las EPS y están las IPS en conjunto construyendo identificando barreras y eliminando identificando las dificultades que tenemos y tratar de contener precisamente en esa búsqueda del acceso equitativo en salud para eliminar las barreras administrativas las barreras geográficas y el acceso a la información que se ha tenido tenemos Bogotá pues dentro de su marco tiene una política de datos abiertos y está el Observatorio de Salud que también fue un nuevo aprendizaje tenemos información casi que en tiempo real con un gran volumen de información pero esto nos genera un reto adicional y es abrir los espacios hacer una la democracia en salud la transparencia en salud que pues muchas veces no nos gusta porque nos expone a la visión crítica de todos los actores del sistema de la academia de la comunidad pero que fue una apuesta de Bogotá por dar la información y por trabajar en conjunto y todos los procesos de revisión de rendición de cuentas en términos de la gobernanza que hicimos una apuesta fuerte de trabajar específicamente en respuesta a COVID cada uno de estos aspectos pues básicamente plantean o quería mostrar rápidamente ese ejercicio que hicimos no sobre la lógica de un ideal sobre la lógica de grandes logros sino más bien sobre la lógica de grandes aprendizajes del reconocimiento de una forma diferente de ejercer la gobernanza en el marco del sistema de salud de reconocer los diferentes actores y de trabajar con retos mayúsculos como mencionado ahorita el gran impacto que tenemos en otros indicadores de salud que es una gran deuda que tenemos en este momento en la ciudad el culminar el plan el plan pues nacional de vacunación contra COVID pero también ver el impacto que está teniendo por ejemplo en el país permanente entonces eso era lo que quería presentar y mostrar digamos la experiencia en términos de retos que hemos tenido que enfrentar de aprendizajes y también de grandes dificultades que se nos han presentado en este momento muchas gracias Manuel notamos el contraste entonces entre lo que nos pasa en un territorio como el municipio de Guarni que es la gran mayoría de municipios del país con sus características y lo que pueda suceder en la ciudad capital Manuel quisiera resaltar eso inicia su intervención señalando el derecho a la salud como el faro que debe guiar la acción y frente a ello el liderazgo que pueda ejercer una dirección territorial de salud en primer lugar buscando ese acuerdo de cooperación con actores clave como las EPS y las IPES muy interesante los resultados que comience a ofrecer dicho convenio marco y como ello puede digamos iluminar posibles cambios o formalización en otros aspectos y en segundo lugar quisiera resaltar un poco la toma de decisiones basadas en el conocimiento es el llamado mediante la asesoría de expertos actores clave como la academia las asociaciones científicas los profesionales e instituciones de referencia internacional con esto yo invito a nuestros panelistas a que pasen a la mesa sientan su cámara que se inicia la discusión a continuación vamos a hacer unas preguntas con respuesta corta no como sí o no pero sí muy corta muy precisa para que se anime la discusión estamos recibiendo también preguntas desde el público que nos acompaña pueden seguirlo haciendo entonces la idea es que en dos minuticos podamos responder estas preguntas que nos ayudan a precisar aún más lo que queremos resolver el día de hoy primera pregunta a lo largo de estos ya 16 meses o un poco más ¿qué experiencia positiva hayan tenido o conocido en medio de esta situación en algunos de los aspectos claves de la gobernanza puede ser respecto a la coordinación de la cooperación de la transparencia de la participación etcétera relátennos por favor y si ya lo dijeron pues lo enfatizan oiga este tiempo que ha pasado nos permite reconocer una experiencia positiva en clave de gobernanza o si no pues tranquilos no lo decimos entonces si quieren invertimos el orden y bueno desordenemos el orden Nelson adelante excelente muchas gracias que buena todas esas experiencias y nuevamente compartir con con Bogotá ciudad gigantesca comparado con un municipio como Guarna de 60 mil habitantes y ver que a pesar de que es tanto el tamaño se vuelven muy similares las necesidades entonces muchas gracias al secretario a su secretario de Bogotá su intervención y a cada uno a ver que hemos aprendido o sea yo diría que una de las grandes cosas que para mí para mí como secretario de salud aprendí fue el trabajo con la comunidad mire la que me enseñó a mí la pandemia a crear grupos específicos de trabajo yo diría que llegamos a toda la población y entonces llegamos con un grupo muy bonito de todas las que son las juntas de acción comunal y entonces se crea un grupo en chat demasiado activo una reunión permanente que nos permite en una virtualidad con presencialidad porque es que es impresionante lo que nos está enseñando la pandemia de la virtualidad es una virtualidad presencial ¿por qué? porque es una vivencia permanente que tenemos entonces crear esos grupos las juntas de acción comunal los peluqueros los gimnasias las parroquias cada uno con unas necesidades y unas proyecciones diferentes y una cercanía muy grande con la comunidad yo pienso que esa juntanza para llamarla de esa manera de la gobernanza esa juntanza con los diferentes actores municipales es una de mis grandes enseñanzas la cercanía con cada uno conocer lo que le pasa a tal bulanito de tal porque el presidente de la junta de acción comunal me escribió en tiempo real y poder aplicar yo pienso que es mi más grande cosa positiva en esta pandemia ese acercamiento con la comunidad en cada uno por ejemplo los restaurantes yo los tengo divididos en los grupos restaurantes locales los restaurantes de la carretera las peluquerías por una parte las carnicerías por una parte porque los protocolos de bioseguridad hacían que se afectara cada uno de ellos entonces hombre que el ministerio cambió de hoy para mañana una cosa porque así es no no esa es una inmediatez tan grande y uno puede comunicar de manera inmediata con cada uno de ellos me parece que es una de las grandes cosas una cosa muy negativa pero quedémonos con lo positivo don Nelson quedémonos con lo positivo muy interesante la experiencia y se nota ese aliado en todo este proceso que ha sido la tecnología que ha permitido superar la distancia geográfica muy bien con las EPS es una cercanía muy bonita porque pues uno permite que antes no conocía a uno al herente de sabía salud y tener que hablar con él permanentemente pues eso también con la EPS es una cercanía muy grande y felicitar a Sura o sea en particular a Sura a pesar que me gustaría que fuera más rápido de solucionar pero bueno los aplausos para el final bueno señor muchas gracias Pablo tu experiencia positiva yo creo que hay muchas experiencias positivas a Humberto y todos o sea principalmente de cooperación tú has planteado varias de las que también mostró Manuel y y de las que también habla Nelson digámoslo para ponerlo en los dos niveles uno el conocimiento o sea cómo se compartió conocimiento cómo la observación de todos de el mundo de lo que estaba pasando en el mundo compartimos a través de estos medios entendimientos y empezamos entre todos a encontrar solución yo creo que desde la cooperación y desde ese compartir conocimiento y de encontrar puntos de interés conjuntos vuelvo y repito con ese propósito de enfrentar este fenómeno y de cuidar la vida de las personas pues fue una experiencia muy importante la articulación con las IPS y con los médicos para poder lograr modelos innovadores y ratificar en mi exposición anterior cómo pues aparece un modelo domiciliario que hace que la mayoría de las personas en sur hayan pasado su enfermedad en casa nosotros tenemos hoy casi 800.000 personas que se han contagiado y de esas 787.000 han sido susceptibles del modelo domiciliario entonces realmente y eso se logró gracias a la interacción entre la Secretaría de Salud las IPS los médicos y el crear un ecosistema distinto de salud que tuviera ese propósito de buscar y de encontrar mejores resultados entonces yo creo que esas dos experiencias por ahora las dejo ahí sobre la mesa Manuel quisieras enfatizar o presentar una experiencia positiva yo creo que un aspecto muy importante fue el reconocernos el encontrarnos permanentemente como Secretaría de Salud con la red pública la red privada y las APB permanentemente eso fue fundamental casi pues para una ciudad tan grande como Bogotá y con ciertas lógicas de gobierno que un Secretario de Salud llegara a una IPS de Bogotá era casi un lujo que en este momento tuvimos una situación muy positiva fue llegar permanentemente a cada una de las IPS públicas y privadas de la ciudad conocer esas dificultades que se tienen que que dione muy bien las las expresa y las menciona la fragil conocer la fragilidad que tenía el sistema de salud que muchas veces no la no se veía tan próxima y vincularlo vincularlos con las APBs y hacer ese ejercicio que yo mencionaba de gestión en el sistema o sea como yo le estoy por un lado que lo tengo que decir por un lado teníamos que estar presionando a las IPS para que aumentaran por ejemplo su capacidad de camas pero por el otro lado teníamos que estar gestionando recursos con las IPS para que las IPS lo pudieran hacer entonces ese ejercicio de gestión fue muy importante y nos mostró que ese era un modelo para revisar y trabajar hacia adelante que no podía estar restringido únicamente en temas de COVID sino hacia adelante como venía hacia adelante como debíamos trabajar la desnutrición que nos está golpeando tan fuerte en este momento porque la gente literalmente quedó aguantando hambre en sus casas en un nivel en un país con tan con un nivel de informalidad tan alto como el que se tiene el tema de salud mental que nos impacta tanto básicamente eso fue como una experiencia muy positiva que tuvimos Gracias Manuel Lione tu experiencia positiva si yo creo que la experiencia positiva desde el punto de vista de la sociedad civil fue ganar conciencia sobre la importancia que tiene la salud pública yo creo que así como como bien decía Manuel muchos de los indicadores de salud pública se vinieron a menos y hoy muestran digamos unos desafíos enormes para el sistema de salud para el que tenemos que estar preparados al mismo tiempo la ciudadanía comprende cada día más y se ha puesto en la agenda pública yo creo que de todos los actores la importancia de la salud pública no puede seguir siendo la cenicienta del presupuesto en salud del país ni tampoco se puede dejar al garete la contratación de esos equipos interdisciplinarios o la estrategia de atención primaria o los temas del plan del programa ampliado de inmunizaciones o la alimentación saludable la actividad física los chequeos y controles que las personas deben realizarse la detección temprana o sea creo que esos términos que antes eran de unos grupos muy selectos se convirtieron en un asunto de largot popular hasta el uso del tapabocas el lavado de manos que nos y todos nos volvimos epidemias sí bueno claro por supuesto que sí pero más que eso el tema de la salud pública o sea comprender que la salud pública tiene que ser una política de estado y en ese sentido mi querido Jairo yo creo que importante destacar al tiempo de la creación de conciencia la disposición de la sociedad a hacer un cambio profundo al sistema de salud hoy día tenemos muy claro eso un aspecto positivo fue echar para abajo esa reforma que lo que hacía era profundizar el modelo de negocio sí eso es un aspecto positivo es una victoria de la sociedad civil una victoria de académicos prestigiosos pero con compromiso hacia la comunidad y de una institucionalidad que también en muchos lugares del país como Guarne como Bogotá y tantas otras está desafiando esos esquemas a veces muy paquidérmicos y muy complejos que presenta la ley 193 estar listos para la reforma es muy positivo muy interesante aquí aprecio entonces como algo en común entre ustedes y es que efectivamente la pandemia como crisis nos puso a hablar nos puso a reconocernos nos puso a encontrar la salida y entonces Pablo yo pegaría aquí con lo que dice Yone es que hay una luz para ese propósito común por lo menos lo más común salud pública será que de acá puede salir entonces un acuerdo fundamental sobre cómo orientar a futuro ya veremos cuál es el contenido los temas de salud pública pero pasemos entonces para que Nelson tenga la oportunidad de desahogarse a hablar como decía una reina paisa del mismo modo en sentido contrario entonces volteemos el signo qué experiencia negativa en estos mismos términos de gobernanza podemos mencionar que pusieron a flote debilidades o problemas que tenga el sistema qué experiencia negativa pueden relatar ustedes si la han tenido o saben de eso mire yo tengo tres experiencias muy negativas y son la improvisación es impresionante la improvisación de ayer dar una orden para que hoy estemos dando una contraorden tema vacunación tema por ejemplo el mismo PAI en la inmunización permanente que no llegó la de sarampión no llegó la rubeola vamos a pasar de un COVID a un sarampión por Dios santo la salud pública como tal a prestarle más atención me parece que es allí un factor negativo el Estado debe pensar más y proyectarse más las guías como lo dijo el doctor Pablo es impresionante el camello que nos ponen las sillas creen a toda hora que estamos robando o sea parten del hecho de que el secretario de salud es un ladrón y entonces están aquí a ver si estoy poniendo la vacuna a ver si a quién le puse la jeringa cómo llegar a controlar a una jeringa por Dios no estoy de acuerdo con eso un carnet hagamos un carnet pero controlar el carnet la vacuna y la jeringa listo controlemos el biológico pero la jeringa y hacerle un documento especial a eso es todo un problema negativo y las sillas allí resoplando en la nuca como si estuviéramos haciendo un un daño a la sociedad y la tercera y la tercera la comunicación yo pienso que la comunicación vertical debe ser mucho más fluida muchas gracias Pablo has tenido experiencia negativa yo creo que más que experiencias negativas oportunidades de mejorar ciertos temas cierto y en lo que estamos hablando de salud pública la corresponsabilidad entender la salud pública como roles responsabilidades que nacen desde la persona y yo creo que eso es un un gran aprendizaje y entendiendo los contextos entendiendo los entornos y como yo me hago parte de la salud aquí sí que entendimos que como personas si nos cuidamos nosotros cuidamos a los otros pero también yo tengo que hacerme cargo de lo que me corresponde porque es un sistema de salud que siempre tengo buena salud gracias a Dios pero no tengo buena salud a lo que yo hago por mi salud yo creo que uno de los temas que más se puso en evidencia pues es el trabajo que tenemos que seguir haciendo y la oportunidad que tenemos en esta corresponsabilidad para tener una salud pública renovada una salud pública en donde no haya culpables sino haya corresponsables para lograr los mejores resultados gracias Pablo yo creo que la experiencia más negativa que tenemos en este tema de la gobernanza en salud después de la pandemia es la cantidad de personas que llamamos entre comillas recuperados que son casi cinco millones de colombianos que presentan muchos de ellos síntomas persistentes de COVID es decir se dice que de cada diez al menos ocho están presentando un síntoma de COVID persistente una afectación en alguno de sus órganos ya sea respiratorio cardiovascular cerebral o neurológico digestivo renal en la dermis hay una cantidad de problemas y una enorme carga de enfermedad que va a afectar la vida productiva y la vida plena y esto va a tener repercusiones muy grandes en la capacidad digamos de productividad del país en su desarrollo en todos los ámbitos integral y creo que el sistema de salud como no estuvo preparado para la pandemia no está preparado para comprender la complejidad y la atención integral el tratamiento que requieren estos pacientes pero además el descuido de todos los indicadores en salud pública los problemas de mortalidad materna la desnutrición crónica el empeoramiento de los indicadores de enfermedad cardiovascular enfermedad pulmonar obstructiva crónica el drama que están viviendo hoy las personas con cáncer porque todos esos tratamientos de quimioterapia y radioterapia fueron aplazados o los medicamentos no se entregaron de manera oportuna entonces creo que el balance ahí es muy negativo y sobre todo muy desafiante querido Jairo muchas gracias Dios Manuel bueno por un lado lo negativo como mencionaba la fragilidad del sistema y unirme a lo que menciona Dione o sea lo que viene hacia adelante o sea hicimos unos grandes esfuerzos para dar la mejor respuesta en COVID pero quedamos yo decía que acá siempre que hablamos que llevó la primera ola la segunda ola la tercera ola yo decía ese es el mejor ejemplo porque la ola se va y por debajo nos queda todo lo que se trajo la ola mortalidad materna desnutrición enfermedad afectación en salud mental otro aspecto es que creo que es muy difícil es la ola siguiendo con olas la ola de normas y directrices que ahogan toda buena iniciativa cada vez que encontrábamos una propuesta habían montones de resoluciones decretos circulares de todos los lados que nos generaban una barrera para que eso se pudiera hacer y eso fue muy frustrante en este ha sido muy frustrante en este ejercicio y algo que entendimos desde el punto de vista negativo por lo menos para la Secretaría Distrital de Salud es que somos muy malos comunicando a la comunidad somos muy malos comunicando nos cuesta mucho nos enredamos mucho y mucho más cuando tenemos que comunicar temas tan difíciles como el proceso de vacunación contra COVID-19 que hoy decimos que abrimos de 15 y más pero mañana decimos que no tenemos vacuna pero al siguiente día decimos que abrimos de 12 y más entonces eso resulta muy difícil ok Manuel mire yo estoy que renuncio a mi labor de moderador porque hay unas preguntas del público muy provocadas es muy difícil para uno tenerse que amarrar la boca y no poder opinar pero intentar hacer lo más prudente que pueda una pregunta muy interesante muy interesante a ver ustedes qué opinan cómo avanzar y no perder de vista estas iniciativas cómo lograr o cómo lograr subrayo que los dirigentes del país vean lo importante de estos temas quién dijo yo o me tocó a mí cómo lograr que los dirigentes del país le dean importancia a este tema no se pierdan estas iniciativas y se acojan pues las propuestas no digamos que amarrándonos con cadena como dije hace un mes y propuse a mis secretarios del oriente vamos a borramarnos así como está haciendo tanto paro vamos nosotros a hacer un paro y nos amarramos en la gobernación no hagamos daño a nadie pero amarrémonos nosotros cómo no le han pagado los médicos cómo no han pagado la vacuna cómo nos están diciendo mentiras entonces uno dice tendremos que llegar a un tema de esos y yo ya lo propuse o sea lo que estoy diciendo lo propuse a los secretarios del oriente y en el chat de la gobernación porque realmente uno siente que no hay eco o sea uno está hablando solo para decir la verdad Diora es tu opinión sí es una pregunta interesante porque es una pregunta que tiene un correlato y es cómo los ciudadanos elegimos mejores gobernantes cómo elegimos gobernantes que estén a la altura de los desafíos de la nación cómo elegimos gobernantes que tengan mayor vocación de servicio público que tengan más coincidencia con los presupuestos del estado social y democrático derecho por ejemplo la prevalencia del interés general o la búsqueda del bien común o anteponer a cualquier tipo de lógica la defensa de la vida y la salud así nos cueste réditos político-electorales así algunos grupos y gremios económicos no estén muy contentos no es que ese tiene que ser el baluarte de una de un estado que se dice social y democrático derecho entonces yo creo que por ahí va la respuesta desde mi perspectiva Manuel Pablo ¿quieres opinar sobre este tema? creo que hay un tema muy importante y es la profundizar la participación comunitaria efectiva y el reconocimiento de los logros creo que es fundamental para esto o sea que la comunidad reconozca los logros que se han tenido las iniciativas y también poder salir a decir venga es que si yo soy una persona con discapacidad que siempre he tenido problemas para tener acceso a mis medicamentos y en la pandemia los pude tener en mi vivienda porque pos pandemia pues ya no los voy a poder tener o sea yo creo que ese reconocimiento ese trabajo en términos de la participación comunitaria y el reconocimiento de los avances es una forma muy importante de trabajar para mantenerlos Pablo y yo solamente anotaría a lo que han dicho lo primero modelo de conciencia ¿cierto? cómo generar una conciencia que partimos de ahí y cómo entender y poner en la agenda realmente todos estos temas que yo creo que ya están es decir hoy una empresa no puede tomar decisiones sin entender que lo que está pasando desde el punto de vista de salud pública y yo creo que es muy claro ¿cierto? porque el riesgo que corren sus empleados el riesgo que corren sus clientes el riesgo que corren en el transporte entonces definitivamente es cómo no nos aislamos de de esas decisiones y cómo empezamos desde ciertos sectores desde ciertos gremios a crear proyectos serios que como dice Manuel primero partan de lo que ya se ha avanzado ¿cierto? porque hay muchos avances hay muchos logros cómo recogerlos y ponerlos a disposición de una agenda que permita crear esa conciencia y empezar a generar acciones planes de acción que realmente se vean en los resultados porque aquí entre todos tenemos que salir adelante entonces es crear una agenda seria donde participe la academia donde participe diferentes actores porque no podemos dejar todo solamente en manos de los dirigentes nosotros somos parte del país y tenemos que ser corresponsables de que las decisiones se tomen adecuadamente entonces cómo crear esos mecanismos y para que realmente se generen esas agendas compartidas y hay una reflexión interesante que en el sentido más extremo la pregunta nos lleva es a preguntarnos por los dirigentes que tenemos y los dirigentes que nos merecemos yo que se den llamadas a la ciudadanía y a fortalecer una cultura política no podemos seguir premiando la corrupción no podemos seguir premiando la ineficiencia no podemos seguir premiando tantas cosas que hemos visto en estos últimos años de un congreso que por ejemplo no hace la tarea la formulación de discusión de proyectos de ley que el país realmente necesita y en el público nos escribe Gira Díaz me parece interesante porque ahí viene el papel de la sociedad civil que todos somos parte de ello cómo construir una agenda que trascienda a los gobiernos que plantea estas visiones de largo plazo en torno a planes estratégicos bueno miren pues que se me está saliendo veamos una preguntita de futuro que la gente lo está esperando listo parece que la pandemia nos está enseñando cosas nos está poniendo a hablar mostró aspectos negativos a partir de estas lecciones qué cambios deberían incorporarse en la gobernanza del sistema de salud Manuel diría que garantizar la la transparencia la información abierta e insisto el proceso de la participación creo que eso es algo que nos da mucho miedo a los diferentes gobiernos pero pues nos mostró la importancia y los grandes beneficios creo que a futuro tendría que ser un permanente y una sostenibilidad John ¿en qué cambios? Sí yo creo que los cambios tienen mucho que ver con lo que Gira Rosalba nos menciona en su pregunta acerca del talante que deben tener estas políticas que son trascendentales no son políticas de gobierno no son políticas de Estado y fíjense ustedes ahora con la elaboración del nuevo plan decenal de salud pública eso tiene que aspirar a cobijar muchos gobiernos a tener un mensaje fuerte de tipo transectorial la salud no la construimos sin el buen concurso del mundo laboral del sector privado y productivo del ámbito educativo de nuestros medios de comunicación del ambiente que es otra de las variables aquí esenciales en una emergencia climática entonces yo creo que esa visión mucho más grande de lo que implica la salud es parte de lo que debemos acometer en una reforma y coincido con Manuel y le adicionaría fortalecer la rectoría sanitaria fortalecer nuestros hospitales públicos nosotros estamos realmente años luz con muchos países del mundo en donde los hospitales tienen un vigor tienen un robustecimiento en personal en capacidad administrativa en equipos en insumos fortalecer la soberanía sanitaria que tiene que ver con volver a financiar se acuerdan en los años 90 tomamos esa mala decisión de financiar los programas de vacunación del Instituto Nacional de Salud eso es algo esencial jalarle mucho más a la innovación a la tecnología a la ciencia a la educación en salud esos son potenciales importantes en los que tendríamos que pensar una lección muy importante planes de trabajo compartidos cómo lograr realmente conseguir construyendo planes de trabajo compartidos entre los diferentes actores con un solo propósito y con una visión de más largo plazo en donde no nos quedemos solamente en el día en el momento y con los intereses particulares y con acciones que lleguen impactan más al colectivo entonces como realmente no pensamos solamente en acciones individuales sino en acciones mucho más colectivas el son yo pensaría que la pirámide de gobernanza tiene mucho casi que muy poquito indio yo pienso que tenemos que volver a nuestra base volver a lo que mencionó dione de llegar a esas comunas a volver a las familias saludables a volver a lo que antes que todavía lo llamamos APS pero esa APS se está presentando de una manera diferente a lo que antes hacíamos llegando con jornadas de trabajo de salud a los diferentes comunidades es decir fortalecer la base esta base también son las APS de primer nivel cuánta falta nos hizo las APS de primer nivel bien buenas nuestra APS en Guarnes es un hospital que no si tiembla la tierra hoy se cae es lo primero que se va a caer no tiene sismoresistencia y vaya a tocar la puerta para hacer un hospital entonces vemos que esa primera base la base fundamental la estamos descuidando yo proyectaría más proyectar mejor la primera base llegar a la comunidad con jornadas de salud con familias saludables con nutrición para que no utilicemos los hospitales como última medida entonces volver a una APS como debe de ser fundamentada y fortalecer lógicamente nuestro nivel primer nivel de hospitalización en todos los municipios gracias Nelson vamos acercándonos al cierre les quiero plantear un reto soñemos Colombia se avecina a una elección de presidente y congreso que como siempre decimos será histórico soñemos con que seamos capaces de elegir una persona que no polarice que ponga por encima las libertades y los derechos que sea respetuoso de las diferencias y un congreso con gente muy calificada pensando en el bien común y ese congreso y ese gobierno nos llama y nos dice profesores actores del sistema teme un articulito un articulito para una ley que va a reformar el sistema de salud que articulito presentarían ustedes a esa nueva ley Dione creo que lo tiene preparado adelante bueno es que yo creo que va más allá del famoso articulito y tiene que ver con una lógica de equipo de construir esquemas de gobernanza como hemos venido hablando toda la mañana mucho más colaborativos donde cada uno asuma su responsabilidad aquí no nos va a salvar ningún héroe y heroína y eso esa visión mesiánica y nos viene tal vez de los caudillos y de esa herencia colonial que todavía cargamos los colombianos entonces tal vez el mensaje es más de trabajo conjunto pero si se trata de definir un artículo yo creo que la ley estatutaria del derecho a la salud nos ha dado un muy buen marco de acción y nos habla de un sistema de salud público este concepto de lo público es fundamental un sistema que es participativo que es intersectorial que está en clave de determinantes sociales que se construyen esquemas de participación y concertación social y que obviamente le apunta a garantizar el derecho pleno a la salud en todo el territorio nacional yo creo que esos elementos con que nosotros los apuntaláramos y los tuviéramos sería maravilloso Pablo tu articulito está muy difícil uno solo pero bueno que definamos realmente esa garantía del derecho a la salud como se logra cierto a través de que visión de que recursos y que necesitamos ponernos a trabajar entre todos para lograrlo gracias Pablo Nelson yo insistiría nuevamente en la base el artículo debe ser el apoyo completo a los diferentes comités que se crean en los municipios por ejemplo la participación es increíble todo lo que nosotros hablamos de gobernanza y cuando yo invito a una reunión del comité de trabajo de salud no viene nadie y luego si critican en la calle entonces uno dice venga como fortalecemos que esas personas que uno invita a un comité de todos esos comités que tenemos y que nos vigilan participe que la gente entienda que participar es bueno pero es que lo que nos está demostrando y usted Jairo lo dice es que no creemos en lo que votamos está votando el 45% de nuestra población para elegir nuestros gobernantes entonces la decisión sería un voto en blanco para que entonces en ese momento cambiemos a todos los gobernantes y entonces lleguemos con una estructura nueva de gobernantes podría ser pero yo creo que hay que fortalecer demasiado la base yo fortalecería la base Manuel yo soñaría en dos cositas pequeñitas no más o sea articulitos parágrafos articulitos no más un tema de salud pública como la salud de todas y todos no como el plan de salud pública intervenciones colectivas eso fue creo que las cosas más complejas que tuvimos ahorita asumir que la salud pública era el plan de salud pública intervenciones colectivas fue lo peor es lo peor que nos puede pasar y eso nos cambiaría la visión de la salud en este país y otro que es una frase ya vieja desde la OPS y es la salud en todas las políticas el sector salud remando solo para salir del COVID muy difícil creo que eso sería lo otro perfecto perfecto hay dos preguntas que yo quisiera tramitarla rápido no necesitan responderla todos pero vale la pena para ofrecer alguna respuesta hombre la primera es felicitaciones Asura ahora sí Nelson se ha escrito en el chat maravilloso por lo que cuenta Pablo y tener primero la salud pero nos preguntan y el resto de las EPS es que yo entendería pues que Pablo no está impedido para responder pero si algún otro quiere hacerlo muy difícil muy difícil las EPS a veces ignoran ignoran completamente y es uno tratando de conseguir una cita de segundo nivel y uno como secretario gestionando para que sea atendido yo Asura únicamente le castigo y se lo digo aquí doctor Pablo muy respetuosamente yo me copio todos los modelos que ustedes tienen esos modelos son espectaculares o sea en el papel espectacular y lo hacen demasiado bonito a veces a la hora de la aplicación fallan un poquito por ejemplo vamos a recoger un muerto en una casa y vaya pues llame al médico y vayan a recogerlo y entonces hay que hacerle la prueba de COVID y nunca llega no hay forma y toda esa reforma que hicieron para recoger un muerto se quedó en mentiras porque eso no se cumple no digamos mentiras que en seis horas van a ir a hacerle una prueba de si tiene COVID para saber si proceden con la cremación o ver cómo proceden con él entonces eso allí hay una falla lo del oxígeno si lo tienen muy claro pero no lo entregan no entonces y hay cosas que uno entiende no hay no hay las balas de oxígeno pues sí la gente no la ha devuelto pero por favor ahí sí póngame la mano en el consiguiente por favor doctor Pablo y las EPS todas a usted porque lo estoy mirando bueno Pablo ahí se va con aplauso y con regaño si claro siempre hay oportunidades de mejorar ojalá pudiéramos llegar a todos Nelson como nos lo soñamos la logística a veces es compleja pero seguimos trabajando para lograrlo muchas gracias por esa retroalimentación doctor Pablo aquí en Guarni usted tiene un muchacho muy bueno Juan José y hay que darle los reconocimientos también es un coordinador de la EPS ProSalco que es su EPS y acá prestadora de servicio es eficiente y uno también tiene que reconocer muchas gracias Yone y mi Jairo aquí pues obviamente el tema de la intermediación este esquema perverso de la intermediación financiera del mercado que hemos generado de las EPS es algo que hay que definitivamente eliminar en los últimos tres años 6.4 millones de afiliados tuvieron que cambiarse de EPS y 11 fueron liquidadas finalmente por la super salud y yo creo que ahí hay un hay una señal muy contundente de la necesidad de hacer reformas profundas o sea es claro que las EPS salvo contadas excepciones presentan crisis pero no por por ellas mismas sino por la manera como está configurado el sistema y es algo que tenemos que entrar a revisar porque nosotros no tenemos una presencia como decía Manuel ese derecho a la salud de todos y todas independiente del territorio donde nos encontremos porque el modelo de mercado ha llevado a estimular mucho más la creación de infraestructuras y la prestación de servicios en las grandes ciudades digamos metropolitanas del país pero que pasa en las zonas rurales que no es realmente rentable desde el punto de vista de este sistema y no podemos seguir persiguiendo una rentabilidad puramente económica cuando estamos hablando de una rentabilidad social estamos hablando de la vida y la salud de las personas entonces ahí hay que replantear también el papel incluso de los organismos de control ¿no? hasta dónde realmente llegamos ¿cuál es el alcanza? a propósito Gione esa es la última pregunta y dos preguntas que la voy a unir y con eso si quieres cada uno se despide es ¿qué ejemplos conocemos en el mundo o cuál es el ideal frente al propósito de evitar la corrupción porque hay como un dilema hay que evitar la corrupción entonces hay organismos de control y los organismos de control dice usted asfixian a los funcionarios porque para ellos todos son ladrones entonces ¿cuál es el modelo ideal? conocemos un modelo en el mundo que pudiéramos decir por ahí es o cuál es el ideal para que los organismos de control y vigilancia hagan su trabajo y que se pueda evitar la corrupción pueden despedirse con esa perla ¿yo qué le diría? ese puede ser otro articulito por cierto ese es un articulito bien bueno es sistemas de información yo pienso que si nos 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 fortalecemos con los sistemas de información que las ideas puedan entrar a un sistema de información y sacarle la información contundente por ejemplo esta semana me escribí en la Contraloría le doy cinco días para que me diga qué ha hecho en política pública de seguridad alimentaria y nutricional hágame el favor cinco días para toda una política municipal y dar un informe y si me cumple entonces lo voy a investigar entonces uno es muerto de miedo ponga gente a eso no si la plataforma está creada pues entre a la plataforma y usted con su personal investigue no nos ponga preguntas particulares las hace entonces yo pienso eso y si hay una pregunta particular pero presentar un informe de cien hojas que de pronto ni lo van a leer que es lo que le da tristeza a uno entonces pues eso yo diría que tenemos que buscar fortalecer todos los sistemas de información muy bien El tema de gobierno abierto y un gobierno abierto un gobierno transparente que tenga la información para consulta de todos los actores incluyendo los entes de control yo tengo que decir acá tristemente en saludata tiene una gran cantidad de información creo que la mayoría de la información que se pregunta está ahí en algún momento nosotros dimos una respuesta diciendo pues que saludata se había hecho con ese y lastimosamente un ente de control nos respondió por escrito diciendo que ellos tenían muy poco tiempo para estar revisando esa información que nos agradecían que le contestáramos puntualmente lo que nos estaban preguntando entonces creo que eso es muy difícil la duplicidad y creo que trabajar de la mano es que el hecho de que yo trabaje bien a la entidad yo trate bien a la entidad territorial yo le comunique adecuadamente a la entidad territorial no me quita a mí mi capacidad de ente de control es como si nosotros como secretaría de salud pues saliéramos a coger a patadas a todas las IPS yo no necesito hacer eso para ejercer mi función rectora entonces creo que ese es un tema importante y yo quisiera porque en la anterior no hablé mucho el tema de las IPS creo que en Bogotá pues que concentra un número importante las IPS tuvo una experiencia muy importante y creo que es importante tuvimos dificultades como pues dificultades muchas pero también muchos logros aquí las IPS también estaba esa basura compensar famisanar sanitas se pusieron la camiseta y y han liderado procesos importantes y abrieron tranquilamente y creo que hicieron temas de de la de esta competencia como nueva categoría de trabajo donde dijeron venga sentémonos a trabajar e incluso se se delegaron y una IPS coordinada a la mesa con todas por temas y eso creo que fue una experiencia importante si yo quisiera vincular esta pregunta con la con la de los organismos de control y la transparencia normalmente cuando uno analiza los rankings del mundo de los mejores países en sistemas de salud casualmente coinciden con otros criterios también de digamos de desarrollo son países donde hay transparencia donde la información se conoce donde hay ejercicios de rendición de cuentas o a contability todas estas cosas que que son importantes y que seguramente el doctor Pablo también conoce muy bien porque tiene esa formación gerencial que esta servidora tiene entonces no es casualidad fíjense ustedes la resistencia tan grande en Colombia a hacer públicos los contratos con las farmacéuticas sobre vacunación eso no es una buena señal aquí hemos visto las preguntas de la audiencia sobre vacunación y entonces la gente pregunta mire que la primera dosis que la segunda dosis claro no es el tema de este evento pero lo que sí muestra es que hay una gran fragilidad en comunicar las preguntas que las personas tienen hoy sobre efectos adversos de la vacunación serían resueltas si las EPS estuvieran en una comunicación estrecha con la ciudadanía si tuvieran claros quienes son sus pacientes y en vez de poner call centers o robots a llamar a las personas o mandar mensajes de texto fríos lo hicieran realmente de manera personalizada interpretando también la cultura los grupos etarios desde los enfoques diferenciales que el doctor Manuel además conoce es un maestro en esos temas entonces nosotros estamos muy lejos a mí me parece maravilloso que el gobierno nacional haya ido a conocer la experiencia de Corea del Sur Corea del Sur es un país con un similar tamaño poblacional a Colombia territorio mucho más pequeño obviamente pero miren ustedes tres mil muertos y nosotros casi 125 mil muertos o sea que fíjense que los países que se ponen como propósito la defensa y la protección de la vida son los que están a la vanguardia en este momento en el manejo de la pandemia y en esto no podemos decir es que la pandemia nos golpeó a todos por igual indudablemente no los países donde se ha protegido la vida observen lo que ha pasado en China Nueva Zelanda ante los nuevos brotes inmediatamente se toman acciones nosotros en Colombia estamos en este momento relajados no miren ya en Bogotá valga la cuña se amplía el horario de rumba a las tres de la mañana y eso va a tener repercusión en la variante delta está circulando si bien la vacunación es importante Bogotá está a la vanguardia hay un número importante también de ciudadanos que todavía no están protegidos entonces estos temas nos hablan de un asunto esencial que es la bioética la postura que tiene un estado que tiene una nación frente a la protección de la vida no tenemos que irnos a Asia o los países escandinavos en América Latina y el Caribe tenemos experiencias interesantes Argentina Uruguay Costa Rica hay experiencias valiosas de cómo los países han fortalecido su capacidad la atención primaria en salud miren ustedes eso brilló porque los países que le apostaron a esa estrategia tienen menos enfermos menos muertos entonces yo creo que sí hay que aprender de modelos comparados obviamente querido Jairo con la digamos la prudencia de las características muy particulares de nuestro contexto y yo solamente quisiera anotar eso Jairo Humberto frente a esa pregunta hay modelos que pueden ser exportables pero tiene que adaptarse y adoptar de acuerdo a los contextos que tenemos y eso es lo que hemos venido haciendo cómo tener referentes pero entendiendo el contexto que tenemos yo creo que eso es fundamental y entendiendo las particularidades inclusive regionales entonces yo creo que tenemos todavía mucho por aprender no hay modelo perfecto o sea cuando tú preguntabas cuál es el ejemplo hay ciertos logros en ciertos países frente a unos temas unos más que otros pero no un sistema en el cual haya una perfección pero tenemos que seguir trabajando seguir aprendiendo y vuelvo y repito encontrando la mejor manera de hacerlo entre todos entonces yo quiero agradecer a ustedes a todos por la invitación y definitivamente que sigámonos cuidando entre todos sigamos trabajando para que esta salud realmente le pueda llegar a todas las personas y sigamos transformando esa vida de las personas y cuidándola muchas gracias muchas gracias Pablo hemos llegado al final ha sido un momento muy entretenido muy agradable muy aleccionador esto no termina acá nosotros desde la Universidad de Antioquia estamos empeñados en continuar con el estudio de la gobernanza tanto desde el punto de vista de la teoría de las experiencias como de lo que sucede en Colombia y que si a mí me llegan a preguntar por el articulito lo tenga listo que deberíamos hacerle a este sistema para mejorar la gobernanza en salud quisiera de manera muy breve y en torno a palabras clave es decir recoger de esta discusión uno la necesidad urgente en este país de encontrar un propósito común en torno a la salud que la pista está en torno al derecho a la salud que nos plantea la ley estatutaria pero que recogiendo las lecciones que nos ha dejado el despertar diría de la importancia de la salud pública nos debería colocar allí en la salud pública y el goce del derecho a la salud como el faro que debe orientar todas las políticas y las acciones de los agentes entonces las palabras clave que recojo son tres como en las que deberíamos hacer un gran énfasis recogiendo lo positivo y las oportunidades comunicación fue reiterativo en toda la mañana los reparos por los problemas que tenemos en comunicación de manera incluso autocrítica Nelson lo decía ¿cómo logro que mi gente vaya a la reunión? ahí tiene que haber un problema de comunicación y entonces de cómo movemos la segunda palabra clave que es la participación todos la queremos y la reclamamos pero al final de cuentas ni la practicamos ni la sabemos promover y tercero conocimiento creo que la pandemia ha dejado ver la importancia de tomar políticas de tomar decisiones consultando el conocimiento y todo ello reconociendo los resultados su salud Dionne Manuel Nelson Pablo que tuvo que retirarse lo había advertido y estuvo más de la cuenta mil gracias por sus aportes saludamos a todos que nos acompañaron en este rato continuamos con el tema bienvenidos los aportes las inquietudes del grupo economía de la salud seguimos habíamos ofrecido el documento como discusión le doy la palabra entonces a Jesús Alonso Jaramillo de la escuela de microbiología y que hace parte de los coordinadores de este foro mil gracias a todos gracias profesor Rejairo creo que es un excelente foro creo que hay que seguir insistiendo en esta en estas reflexiones sobre el sistema de salud hay un término que creo que puede ser interesante para que lo trajemos posteriormente que es el tema de la ciudadanía en salud la ciudadanía en salud debería ser también otro de los articulitos que tendríamos que pensar en el futuro porque recoge todo el tema de los derechos de los deberes pero también de la historia del trayecto que hemos hecho en salud pública en el país que creo que es bien interesante desde el siglo pasado recoger toda esa historia colombiana alrededor de lo que significa esa protección social esa protección en salud todos los éxitos y fracasos por supuesto para poder crear colectivamente una propuesta en Brasil cuando la edad de oro del presupuesto participativo durante el gobierno de Lula había una frase que me parecía muy interesante en esos ejercicios populares de presupuesto participativo donde había muchas temáticas y decía que decía la prefectura que es un poco el municipio pues en nuestro caso decía ustedes deciden le decía a los miembros del presupuesto participativo ustedes deciden y la prefectura hace y creo que ese es el sentido hay que tomar decisiones pero son decisiones fundamentadas en la historia política del país a través de la conformación el fortalecimiento de una ciudadanía activa tengo por aquí profesor Jairo dos preguntas para Carlos Velázquez Carlos Velázquez tiene una pues tiene dos preguntas de una de Mercedes Riaño y otra de Mateo Muñoz Mercedes Riaño dice es cierto que el único esquema de vacunación en menores de edad se debe hacer con la vacuna Pfizer ¿cómo se puede proceder si a un menor de edad lo vacunaron con una vacuna que no era a mi sobrino lo vacunaron con Sinovac entonces ya se podría vacunar Carlos muchas gracias preguntas esas son las preguntas todos los días que tenemos sobre el tema de la de la vacunación primero recordar que Pfizer es la única casa farmacéutica que ha autorizado o que el gobierno también ha autorizado para poder aplicar en menores de 18 años entonces entre los dos y los 18 años la única plataforma hasta el momento ha sido Pfizer aún moderna siendo de la misma estructura una vacuna RNA todavía no tiene autorización de la misma para aplicarse eso es lo primero segundo hay errores programáticos que por la cantidad o por el volumen de vacunas que aplicamos en ese momento en Colombia se pueden presentar no es raro encontrar un joven de 12, 13, 14 años con vacunas como por ejemplo CoronaVac ¿qué tenemos que hacer? simplemente esta dosis se considera una dosis perdida y tenemos que iniciar el esquema de las dos dosis para estos pacientes eso es muy bien importante que lo tengamos presente ¿a cuánto tiempo? más o menos a la cuarta semana de haber aplicado la vacuna de la casa farmacéutica que no era comenzamos el esquema completo no sé si con eso Alonso te respondo la pregunta si me parece correcto yo creo que Mercedes puede estar satisfecha también con la respuesta que es muy concreta y la pregunta última de Mateo Muñoz ¿se tiene conocimiento de los intervalos o esquema de vacunación especialmente con Pfizer para gestantes y personas con 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 los esquemas de de vacunación de Pfizer siguen siendo los mismos que hemos venido utilizando desde hace tiempo se pone la primera dosis y a los 21 días hacemos un refuerzo ahora si una persona tuvo COVID hay que esperar 90 días para acceder a la segunda dosis con las demás casas farmacéuticas o las demás plataformas excepto con con la vacuna de Pfizer recordemos que una persona que tuvo COVID y con una sola dosis adicional tiene para tener una protección una elevación de anticuerpos bueno entonces esa es la aclaración para Mateo gracias Carlos bueno gracias por tu participación en este foro también y pues agradecemos a todos quienes nos acompañaron hemos finalizado pues el foro agradecemos al comité académico del foro este foro también fue organizado por la escuela de microbiología de la universidad de antioquia la facultad nacional de salud pública Héctor Abad Gómez la facultad de ciencias económicas el grupo de economía de salud de la salud el grupo de trabajo de análisis y propuestas de políticas públicas quien viene también participando en el proyecto pues de de UDA responde a COVID también contamos con la con el apoyo de una iniciativa pues de UDA responde a COVID universidad del bosque el bosque secretaría de salud del municipio de medellín secretaría seccional de salud de antioquia muchas gracias a la doctor carlos velásquez a la doctora rita quienes vienen haciendo sistemáticamente este aporte al foro haciendo el seguimiento a los datos epidemiológicos que tenemos alrededor de la pandemia muchas gracias a la doctora diana cruz viene tione cruz en el zona vendaño pablo gotero manuel gonzález jair humberto pues quienes estuvieron pues aquí en este foro como ponentes y como moderadores el profesor jair humberto aprovecho para enviar un saludo muy especial a todas las personas e instituciones que se han mostrado interesados en este foro y finalmente agradecerle a la audiencia que sigue participando en este invitamos también a participar en el siguiente foro la próxima semana el viernes 3 de septiembre en nuestro horario habitual entre las 10 y las 12 del mediodía feliz fin de semana hasta pronto hasta luego feliz día feliz día gracias un saludo Gracias.